El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Está muy, pero muy buenos días o buen día a nuestra audiencia para los pronósticos del clima. Seguimos con frío. Claudia Vázquez, gusto, saludarán nuevamente. Y desde el centro de la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria, ORT Noticias, área de meteorología. Tenemos que ORT informa que hoy el frente frío dieciocho recorrerá el norte del y noreste de México, lo que es Tamaulipas y Nuevo León, trayendo con ellos a Tamaulipas un nuevo descenso en las temperaturas y posibles lluvias, así como racha de viento de setenta kilómetros por hora, esa racha de viento que aquí a Victoria pues se llegan de treinta a cuarenta kilómetros, pero en nuestro litoral Tamaulipeco son de sesenta a setenta kilómetros por hora. Estos cambios bruscos en el clima interaccionarán gradualmente con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, manteniendo el potencial de lluvias en Tamaulipas y Nuevo León. Tamaulipas, la parte sur, lo que es Tampícoma de Valtamira, y oriente y sureste del país, a su vez, la masa de aire polar que impulsa al nuevo frente frío, ocasionará condiciones frías, y pues, de acuerdo a estos rachos de viento, repito, de sesenta y setenta kilómetros por hora, con posibles tolvaneras se prevén en Coahuila, Nuevo León, por supuesto, Tamaulipas, a este, y Veracruz, o sea que el pronóstico advierte de posibles intervalos de chubascos de cinco punto uno a veinticinco milímetros en el sur de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chapas, también, las temperaturas de cinco grados bajo cero, con heladas, con heladas, en zonas montañosas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. Finalmente, a partir de de el día de hoy por la noche, un nuevo evento de norte en las costas de Tamaulipas, y Veracruz, y habló de rachas de viento de setenta kilómetros por hora, frente frío, bueno, vamos a regresar a la capital de Tamaulipas, ciudad de Victoria, para la información del clima, continuamos con cielo totalmente nublado, la temperatura en este momento son once grados, hay sensación térmica de nueve grados, y esto, pues, quiero decirles o informarlos que la calidad del aire es buena si quieren ejercitarse, el viento lo tendremos con dieciocho kilómetros por hora, hoy más adelante, después de las doce, y la temperatura máxima hoy está pronosticada en dieciséis grados, la puesta del sol, o sea que comienza a anochecer a las cinco de la tarde con cuarenta y nueve minutos, así están las condiciones, y mañana, mañana sábado, estaríamos amaneciendo a las siete con cuatro minutos, y mañana sábado amaneceríamos con temperatura entre nueve y diez grados, bueno, hoy por la noche tendremos muy nubladas las condiciones del cielo, pero muy nubladas, y tenemos temperatura de catorce grados, catorce grados la temperatura, treinta por ciento la posibilidad de lluvias esta noche para victoria, viento droeste con tres kilómetros por hora, en Tampico se pronostica una máxima y una mínima de veintiséis, Tampico la máxima, diecisiete la mínima, en Reynosa, bueno, son dieciséis, en Reynosa dieciséis, diez la mínima, en Nuevo Laredo, entonces, seis la mínima, Matamoros, dieciséis, diez la mínima, pero vámonos directamente con los próximos cinco días que son más importantes para nosotros en Ciudad Victoria, ¿Verdad? Por saber cuáles son las condiciones, mañana sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles tenemos pocas posibilidades de lluvia con cielo parcialmente nublado, y soleado el miércoles tenemos también presencia de tormenta invernal a partir de mañana sábado, que vamos a continuar las temperaturas muy parecidas a las que tuvimos desde ayer, hoy, y mañana, así es que creo que no nos va a sacar absolutamente nada nuevo. Bueno, mañana sábado tenemos diez grados para amanecer, dije once, once, trece, once grados estados, estaría oscilando el termómetro, para amanecer mañana sábado, el domingo y lunes nueve grados, martes ocho grados, y miércoles diez grados, en las temperaturas máximas para mañana sábado veinte, domingo veinte grados, lunes veintitrés, martes veintitrés, y miércoles veinticinco grados son las temperaturas. Es el pronóstico extendido para cinco días, y tomó nota, qué bueno, para que esté usted bien informado. En Tamaulipas, para hacer el recorrido por nuestra entidad, hay que hacerlo primeramente por la frontera, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, y Río Bravo, que no tienen problema, no le llamamos problema, pero sin embargo, no hay lluvias para nada, no llueve para nada, con cielo parcialmente lublado, se va a la frontera con temperaturas Nuevo Laredo, mínimas, siete grados, Reynosa diez, y Matamoros diez, Vallehermoso y Río Bravo, once grados las temperaturas mínimas, máximas para Nuevo Laredo, dieciocho, Reynosa diecinueve, Matamoros dieciocho, Vallehermoso diecinueve, y Río Bravo, dieciocho grados. Bueno, en este momento nos está reportando Bundio Hernández, trece grados la temperatura ambiente en Soto la Marina, pero va por más Soto la Marina, va por veintiún grados la máxima, once la mínima, muy nublado, sin lluvias, ¿eh? Ciudad Mante tendrá veintidós grados hoy por la tarde, trece la mínima, nublado, Tampico veinte, la máxima, dieciséis, la mínima, muy nublado, ¿eh? En Monterrey, Nuevo León, digo, porque va a la Sultana del Norte, tenemos dieciséis grados la máxima, cinco la mínima, soleado, totalmente sin lluvias. En México, veintitrés la máxima, nueve grados la mínima, soleado, también sin lluvias. En el altiplano de Tamaulipas y el cuarto distrito, rapidito, nos vamos con. Es importante informarle a usted que Miquihuana tiene sesenta por ciento para que llueva hoy, Bustamante cincuenta por ciento, Palmillas cuarenta, Tulas diez por ciento, y Jaumave treinta por ciento, va a llover en el altiplano y en el cuarto distrito con lluvias. Miquihuana tendrá catorce grados para la máxima esta tarde, Bustamante quince, Palmillas dieciséis, Tulas diecisiete, Jaumave dieciocho. En las temperaturas mínimas, Miquihuana se va con cuatro, Bustamante con seis, Palmillas con ocho, Tulas también ocho, y Jaumave once grados. En el sur, donde la Chabela, YP, tiene su audiencia de Yera, Ocampo, González, González, Antiguo y Nuevo Morelos, y Jicotencal con pocas probabilidades de lluvia, con cielo parcialmente nublado y muy nublado también. Bueno, vamos a las temperaturas máximas, Yera va por veinte, Ocampo veintiuno, González también por veintiuno, Gómez Farías por diecinueve, Antiguo Morelos dieciocho, Nuevo Morelos diecinueve, y Jicotencal veintidós. Temperaturas mínimas, once grados para Yera, doce para Ocampo, catorce para González, Gómez trece, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos doce grados, Jicotencal trece grados. Vamos ahora al norte, acá la cotora saluda a su audiencia de San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Barretal, Padilla, y Güemes. Aquí hay pues pocas posibilidades de lluvia, San Fernando tiene cinco por ciento, pero Abasolo tiene veinticinco por ciento para que llueva, Jiménez tiene veinte por ciento, Villagrán también tiene veinte por ciento, diez por ciento para San Carlos Hidalgo, Barretal tiene el quince por ciento, Padilla tiene veinte por ciento, y Güemes pues tiene cinco por ciento para que para que pueda llover, así están las condiciones para el norte. Vamos a las temperaturas, lo que lo que podría suceder, son veinte grados para San Fernando, veinte para Abasolo, Jiménez, diecinueve, Villagrán veinte, San Carlos tenemos con dieciséis grados San Carlos, y Villagrán veinte, Hidalgo diecinueve, Barretal veinte, Padilla veintiuno, y Güemes veinte grados, y las mínimas son de diez grados para el norte de lo que es nuestra entidad tamaulipeca, y pues para ya para cerrar la información meteorológica, vamos a ir a nuestra litoral tamaulipeco, que es lo que nos espera el día de hoy con este sistema frontal, con este frente frío, y tenemos hoy, bueno, de momento tenemos cielo medio nublado, nublado, en el transcurso de todo lo que es el día, las lluvias serán puntuales, intensas, pero en los vecinos estados de Tabasco, muy fuertes en Veracruz, e intervalos de Chubascos, en Tamaulipas, lo que sí, en Tamaulipas, en nuestras costas, hay cuarenta, cincuenta kilómetros por hora de la ventolera. Gracias, muy buenos días, y ahora sí, regresamos con Claudia Vázquez para más información de BORRT Noticias, y les decimos, Claudia, hasta el próximo lunes, Dios mediante. Gracias.